¡Gracias! ¡Gracias! Un cordial saludo para este evento, hemos reunido a tres expertos en el desarrollo e implementación de metodologías innovadoras para gestionar un cambio significativo en la biblioteca. Entonces nuestros panelistas son el ingeniero Carlos Sánchez, director de Virtual Plan, que hoy nos hablará sobre ETEC, tecnologías educativas para mejorar el desarrollo profesional. También contamos con la participación de Nelson Mora, del Centro de Innovación, quien hablará sobre metodologías innovadoras para las bibliotecas. Y para cerrar nuestro webinar, tenemos el acompañamiento del ingeniero Julián Cruz, el director de Virtual Pro. Él realizará la presentación de la nueva plataforma Virtual Pro 2019. Entonces estos son nuestros panelistas, les damos un especial saludo y agradecemos por compartirnos su información durante este webinar. Vamos a presentar la metodología del webinar, entonces la metodología será la siguiente. Cada uno de los panelistas realizará su intervención y durante este tiempo, ustedes, los asistentes, podrán ir dejándose inquietudes escritas en el panel de preguntas. Solicitamos por favor, al formular sus preguntas, indicarnos a cuál de los panelistas va dirigido. Al finalizar las tres presentaciones, tendremos un espacio para responder y para interactuar con los panelistas y los asistentes. Entonces, también tendremos un espacio de comunicación con vos, además de ya las preguntas que ustedes nos han dejado. Entonces, bueno, vemos que cada vez están ingresando más asistentes al webinar. Un saludo para las personas que acaban de conectarse, Víctor Manuel, Sonia Pulido. Bueno, bienvenidos todos a este webinar. Sin más preámbulos, saludamos al ingeniero Carlos Sánchez, quien nos hablará sobre ETEC, tecnología educativa para mejorar el desarrollo profesional. El ingeniero Carlos Sánchez es ingeniero químico, cofundador del grupo INCO y director de la Unidad de Negocios Virtual Plan, una herramienta de simulación 3D con la capacidad de mejorar significativamente la generación de competencias y habilidades profesionales de estudiantes. Es experto en la aplicación de estrategias creativas de formación en el desarrollo de entornos y escenarios virtuales de aprendizaje, con más de 17 años de experiencia en emprendimiento. También ha dirigido proyectos de impacto social que benefician a regiones y a públicos en situaciones de vulnerabilidad con el fin de generar oportunidades de formación, capacitación y entrenamiento. Y a entrenamiento novedoso, perdón, a través del uso de las tecnologías virtuales y el e-learning, mejorando la calidad de vida de estas comunidades. Sus proyectos han influenciado los procesos de formación de varias de las facultades de ingeniería, de universidades en diferentes países como Colombia, México, Chile, Perú, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Es conferencista nacional e internacional y, bueno, le damos una bienvenida al ingeniero Carlos Andrés. Adelante, ingeniero, escuchamos su presentación sobre herramientas de TEC. Muy bien, muy buenos días para todos, pues, un gusto tenerlos acá. Un gusto estar en esta mañana, pues, haciendo la presentación de estos temas que para mí son apasionantes. El día de hoy, pues, la verdad, quiero hablarles un poquito de lo que es el tema de las herramientas TEC. No sé si, pues, puedan ver en este momento todos mi pantalla. Estoy cargando la presentación y, básicamente, quiero hablarles sobre qué es ese tema de las TEC y por qué es el futuro. Pues, vamos a arrancar iniciando directamente con un ejercicio y es viendo esta imagen, que es muy posible, muchos de ustedes la han visto, se han relacionado con ella y, sobre todo, en las universidades, es muy común. ¿Y por qué es tan común? Porque normalmente los estudiantes, en un ejercicio de formación, y nosotros cuando también fuimos estudiantes de tiempo atrás, estábamos sentados allá en esas sillas, muy posiblemente con esas caras largas, escuchando a un profesor que, por su discurso, se podía visualizar como un profesor aburrido o tal vez el tema también era aburrido. Pero hoy día eso ya ha cambiado mucho. Estamos, en realidad, pues, llenos de transformaciones interesantes y, sobre todo, un papel muy importante han jugado el tema de las nuevas tecnologías o las TIC, también llamadas como, pues, bien conocemos de dentro de tiempo atrás al día de hoy. Quisiera, entonces, hablar un poquito del concepto. Estamos llenos de conceptos, el tema de smartphones, el tema de Wi-Fi, el tema de TICs, y, pues, el TIC es otro concepto, otro concepto que se ha venido desarrollando ya de años, de años atrás, como les venía diciendo, y es un enfoque muy, muy especial y que vamos a tener en cuenta cada vez más. Básicamente, este concepto de TIC es la abreviación de lo que es Educational Technologies, y en español, tecnología es para la educación, ¿sí? Bien, vamos a mirar que hay dos, pues, líneas enfocadas hacia lo que es el tema de las EFTEC. La primera se enfoca en EFTEC como rama académica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, básicamente, esta rama intenta estudiar y analizar y resolver los problemas relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la organización social desde una perspectiva tecnológica. Es como un poco más académico, como muy bien se dice, pero hay otra que es en la que nosotros nos esforzamos y estamos trabajando de manera importante, y es donde está el potencial, pues, mayor en el tema de las EFTEC, y es las EFTEC como parte práctica. Y aquí, básicamente, se relaciona cualquier forma de enseñanza o de aprendizaje que hace uso de estas nuevas tecnologías. Básicamente, nos enfocamos en lo que son las apps, las herramientas de servicios tecnológicos para mejorar todos estos aprendizajes, y, básicamente, esta definición es la más extendida y conocida en el sector educativo, y es la que nos referimos en este aparte como tal. Aquí les quería mostrar un panorama acerca, como tal, de lo que son las herramientas EFTEC. Y ustedes van a empezar a decir, ah, sí, son muy familiares para mí. La primera es la tecnología inmersiva. Aquí encontramos todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Hay otras que son las aplicaciones para el aprendizaje, pues, digamos, en edades tempranas. Y aquí, básicamente, son las que tienen que ver con aquellas que están destinadas para la formación de niños de 3 a 5 años. Otra, que tiene que ver con tecnologías y código, que son las que están tomando mucha fuerza y, básicamente, se enfocan en las aplicaciones que enseñan el tema de código y, muy posiblemente, ya, cada vez más, estamos viendo el tema de la robótica, ¿cierto? El enfoque está para niños y adultos. Entonces, esto va a tener una proyección inmensa en poco tiempo. El tema del STEAM, que, básicamente, involucra el tema de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí hay varias herramientas, no solamente apps o aplicativos, que, pues, vemos a lo largo y ancho como tal del proceso de formación. Aprendizaje, a través de plataformas especializadas, las famosas Learning Management System, que ustedes ya tienen allá en sus universidades. Estas herramientas son muy utilizadas. Alguna de ellas, que es muy famosa, es Moodle, otra que es Blackboard. En fin, hay gran cantidad de ellas. Hay otro escenario que tiene que ver con el aprendizaje social y emocional, que son apps enfocadas a soportar, pues, digamos, el bienestar de los estudiantes o de los usuarios. Otra que tiene que ver con algo que nosotros vemos a diario y es el aprendizaje de diferentes lenguas. Y la última que tiene que ver con cursos en línea. Ya se están desarrollando otras, pero, básicamente, aquí en Ingenio Colombiano, nos hemos enfocado en estas cuatro que están acá. Y ya vamos a ver unos ejemplos acerca de cómo estas herramientas están teniendo una implicación muy fuerte. Esta es la primera de realidad virtual. Y esto es un ejemplo de cómo el alcance del tema de la realidad virtual está tomando una trascendencia supremamente significativa. Esto es un ejemplo de la medicina, que, básicamente, aquí, las personas ya no tienen pacientes muy posiblemente, pues, vivos o también, digamos, muertos, ¿cierto? Para poder hacer sus análisis, sino que ya se desarrolla como tal un escenario y un entorno tal que, con las gafas, es como si yo tuviera allí directamente la situación y con ella puedo llegar a generar un aprendizaje. Esta, por ejemplo, es una muestra de lo que está haciendo la NASA. Ellos, en la imagen de la izquierda, lo que tienen es un espacio en donde allí meten, digamos, a los futuros astronautas a hacer el entrenamiento. Y cuando ellos se ponen estas gafas de realidad virtual, lo que ven es el escenario que está en la derecha. Esto es un ejemplo de lo que era uno de los equipos que fue llevado a Marte para poder hacer una exploración en el planeta. Esta es otra de realidad aumentada y, básicamente, la realidad aumentada, como ustedes aquí lo pueden ver, es la generación de un escenario a través de una pantalla de un dispositivo móvil, como aquí se ve. En la parte de atrás está un niño que tiene una camiseta normal, que tiene como una codificación, un código especial dentro de la impresión de la camiseta. Y cuando el dispositivo enfoca y comprende o reconoce ese código, lo que hace es que empieza a habilitar, como tal, la herramienta dentro, pues, digamos, del dispositivo para yo poder interactuar con ella. Otro es el tema de escenarios inmersivos, que es supremamente interesante. Ahorita les quiero mostrar uno de ellos. Y es uno en donde, efectivamente, las herramientas nuevas tienen muchísima procedencia para el desarrollo de competencias prácticas. Les quiero mostrar aquí uno muy rápido. Lo tengo aquí preparado, precisamente. Y es uno que hemos construido aquí con Ingenio Colombiano, con la unidad de negocios Virtual Plan, en donde aquí, básicamente, lo que tenemos es una planta que hemos construido para el aprendizaje, pues, de temas de ingeniería ambiental, de ingeniería agroindustrial, incluso de ingeniería química, que es totalmente una novedad para los estudiantes. Ya esas caras largas que veíamos antes, ya el objetivo es que no vuelvan a presentarse. Y desde aquí, el estudiante puede llegar a generar un rol, digamos, muy activo, en donde llevamos al estudiante directamente a una experiencia casi real a través de estas nuevas tecnologías. Aquí involucramos estrategias muy interesantes. Esto parece un videojuego y el objetivo es que, a través de las estrategias de gamificación y de videojuegos, los estudiantes tengan metas, tengan retos para poder ir logrando. Y su ejercicio de aprendizaje, pues, va a ser muy interesante, va a haber más motivación y va a haber, pues, muchísimo más compromiso con el ejercicio como tal de exploración de los contenidos y desarrollo de estas competencias que se van a necesitar mucho más adelante en lo que es la actividad laboral. Bueno, a ver, vuelvo aquí a la presentación. Como tal, en la parte de las plataformas, pues, es un elemento supremamente importante. Nosotros aquí también hemos enfocado nuestros esfuerzos en el desarrollo de plataformas. Esta es la virtual plan como tal, en donde, pues, ustedes, muchos conocen como tal el beneficio que traen las plataformas. Aquí yo puedo administrar los contenidos, puedo ver las estadísticas, puedo hacer un seguimiento, un control sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes. Puedo generar también cursos. Esta es una estructura, pues, de alguno de ellos. Y, básicamente, aquí incluimos todo lo que es el potencial de estas herramientas de educación hacia los ejercicios de formación con laboratorios, con simuladores, con escenarios como tal que generen un interés muy superior al que normalmente y tradicionalmente de 50 o hasta 80 años atrás hemos venido nosotros viviendo. En fin, en Ingenio Colombiano, básicamente, hemos integrado todas estas herramientas de tech bajo el desarrollo de escenarios inmersivos, involucramos todo el tema de las TIC, el e-learning, la gestión del conocimiento, es, digamos, uno de nuestros objetivos principal, porque a través de todas estas herramientas es donde nosotros queremos llegar a trascender ese ejercicio de formación y enseñanza-aprendizaje en las universidades e incluso en las industrias. Entonces, desarrollamos objetos virtuales de aprendizaje y entornos virtuales de aprendizaje junto con, pues, como les venía diciendo, laboratorios especializados en temas de industria, principalmente, que pueden llegar a proyectarse, pues, a muchos otros temas. Les voy a hablar un poquito de las tendencias y del por qué es importante el uso de la CERTECH. Resulta que, en el futuro, las grandes compañías, y, pues, hoy día ya lo están viviendo, ya lo están requiriendo, es que todo va a ser sistematizado, todo va a cada vez más incluirse dentro de un escenario mucho más tecnológico. ¿Por qué? Porque esto permite, digamos, la agilidad en los procesos, la eficiencia en los mismos, y van a requerir gente que tenga esas competencias y esas habilidades. Entonces, desde la universidad es importante que alineemos el proceso de formación con los estudiantes e incluso motivar a los docentes para que se integren cada vez más a él en el uso de estas nuevas tecnologías. Como tendencias, cada vez vamos a ir familiarizándonos más con el tema de inteligencia artificial. Aquí hay una cosa y es que la proyección, en cuanto a que las máquinas y los robots van a tener un comportamiento y una incidencia muy grande en estos procesos, no solamente de educación, sino a todo nivel, es demasiado impactante. Y cada vez lo vamos a ver viendo más y más. El tema de Machine Learning, que es, digamos, otra de las tendencias, lo que busca es ir capturando información sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza de los docentes con sus estudiantes y encontrar la mejor forma para poder impartir esa formación, porque cada uno de nosotros aprende de manera diferente. El tema de la gamificación es supremamente clave porque, como les venía diciendo, motiva a los estudiantes, genera más compromiso, los engancha mucho más, o si no, solamente veamos cómo los muchachos o nosotros mismos de tiempo atrás, conectados con el tema de los videojuegos, pasábamos horas y horas y horas. Aquí, entonces, tomamos esas estrategias y las implementamos en los procesos de formación para que las personas aprendan jugando y aprendan haciendo. El Social Learning es otro de ellos y, básicamente, aquí tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, en donde van a venir muchísimas tendencias, digamos, de conexión entre diferentes personas, diferentes sociedades, en diferentes regiones, y desde allí se va a mejorar muchísimo todo el tema de la formación que normalmente nosotros conocemos. Y otro de ellos es el Micro Learning, que básicamente consiste en que cada vez los contenidos que se van a entregar van a ser más pequeños. El consumo de esos contenidos va a ser mucho más chico porque es mucho más eficiente el ejercicio, digamos, de aprendizaje a través de pequeñas dosis que normalmente nosotros ya las estamos viendo a través de los MOOCs. Estos cursos masivos que vemos gratuitos en plataformas como Coursera, como Udacity, como EDX, en fin, que lo que hacen es que tienen pequeñas dosis de contenido y esas pequeñas dosis de contenido están enfocadas en elementos muy específicos, muy críticos y de mucho valor, que son los que realmente yo tengo que consumir. Entonces, no voy a ver tanto material, tanto contenido, digamos, en el ejercicio de revisión y de aprendizaje de estas experiencias que más adelante me van a dar a mí las competencias que yo voy a necesitar. Bueno, ya como conclusión, vemos que en realidad la EdTech no solo pretende generar una mejora en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, sino dotar a los estudiantes de habilidades claves para enfrentar los retos del futuro. Entonces, desde esta óptica, vemos que cada vez más el uso de estas tecnologías lo que nos va a ayudar es a mejorar nuestro proceso y nuestro ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Si vemos que una tecnología de estas es difícil de implementar, nos cuesta mucho, digamos que ahorita en Latinoamérica se está empezando a ver una cultura creciente frente al uso de las nuevas tecnologías, porque en Estados Unidos, digamos que es el país o la región, pues digamos que es número uno en cuanto a la implementación de estas tecnologías seguida por China, luego India y luego los demás países, vemos que ellos normalmente se alinean y se apropian con el uso de estas nuevas tecnologías para no solamente sus procesos de aprendizaje, sino como les venía diciendo, para la generación de actividades ya laborales. El impacto que tienen estas herramientas van a otros niveles incluso, temas, digamos, de herramientas de trabajo diarias, temas de mercadeo y comercialización, en fin. Entonces, aquí la invitación es que estén atentos a recibir como tal el tema de las nuevas tecnologías de manera, pues, muy abierta, porque es lo que en el futuro cada vez más se nos va a venir encima y vamos a tener que apropiar, querámoslo o no. Entonces, básicamente ese es como el mensaje que les quería compartir y ya, pues, creo que estamos a tiempo. Quisiera entonces dar la palabra a nuestro siguiente invitado, que es Nelson, y les agradezco, pues, por estar aquí pendientes, escuchando, siendo receptivos como tal, a como tal a la experiencia de lo que es Virtual Plan y Virtual Pro con Ingenio Colombiano. Mil gracias, entonces. Ya voy a dar paso al siguiente expositor y ahorita nos vemos de pronto un rato en temas de preguntas asociadas al tema de la CERTECH. Mil gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ingeniero Carlos, por su intervención. Aquí tengo unas preguntas. Por ejemplo, Edwin Alberto Bendaño me pregunta que si la sesión se puede grabar. Para todos los asistentes les informamos que esta sesión está siendo grabada y al finalizar del webinar nosotros vamos a enviar a sus correos electrónicos la grabación del webinar completo para que lo puedan ver nuevamente o compartir con sus compañeros en las bibliotecas. Entonces, esa es la primera pregunta. Felipe Vargas también tiene una pregunta y, bueno, esta será contestada al final en la sesión de preguntas. Va dirigida para el ingeniero Carlos Sánchez. Les damos la bienvenida a los nuevos asistentes. Vemos que cada vez se vinculan más personas al webinar. Entonces, les recuerdo la dinámica. Van a hacer la presentación los panelistas y después vamos a tener una sesión para preguntas. Entonces, en este momento vamos a realizar un sondeo donde se verán involucrados todos ustedes. Aparecerá una pregunta en sus pantallas y los invitamos a dar respuesta. El tiempo de respuesta es corto, entonces adelante. Bueno, muchas gracias por votar en nuestro sondeo. Ahora continuamos con la intervención de Nelson Mora, que nos hablará sobre metodologías innovadoras para la biblioteca. Nelson Mora es diseñador gráfico con sólida experiencia en programas orientados a la gestión de la innovación y el emprendimiento que incluye en la red de empresarios innovadores REI. Alianza en la innovación del eje cafetero de Ginoa y Colcienses. Bogotá Innova, programas de innovación abierta de hidrocarburos y minería. Consultor senior de innovación en empresas líderes de diversos sectores, apoyando al Centro de Innovación Inventa Colombia y como mentor TIC del programa apps.co.mintic. Asesor del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Rosario CER y Bogotá Emprende. También se desempeña como facilitador y entrenador en metodologías que ayudan a crear y transformar la cultura y las ideas en soluciones innovadoras en las que se incluye Design Thinking, Lean Startup, Customer Development, and Business Model Canvas. Entonces, Nelson, buenos días. Gracias por presentarse el día de hoy en nuestro webinar. Adelante con su intervención. Gracias, Diana. Gracias, Diana, por la presentación. Y gracias a Ingenio Colombiano por este espacio. Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman cuando ya la estén viendo. ¿No? Ponme esto, ponme eso a mí, por favor. Ok. Sí, ya estamos viendo tu pantalla, Nelson. Gracias. Vale. Bienvenido. Bienvenidos a todos. Qué bueno compartir con ustedes este espacio. Parte de lo que quiero hacer hoy en esta breve presentación es compartir desde mi experiencia, cual considero que puede ser el gran desafío de innovación que pueden enfrentar ustedes como líderes en sus instituciones y en las bibliotecas. Creo que, de alguna manera, somos muy afortunados porque vivimos en esta época que es la era de la creatividad y la innovación. Donde, de alguna manera, hemos también recibido cierta presión porque cada vez nos exigen que seamos más creativos e innovadores. En las empresas se les exige que haya productos que sean innovadores. Realmente hay una gran presión para que tanto las personas como las instituciones sean mucho más creativas e innovadoras. Y es que, de alguna manera, en el siglo pasado, donde lo importante o donde más se hacía énfasis tenía que ver con los procesos, con la estandarización y con replicar las cosas que se venían haciendo, hoy eso no es suficiente. Cuando se muestran estudios, digamos como este, en la que en los últimos años el 53% de las empresas, que en los últimos 20 años el 53% de las empresas que hacían parte de un gran listado de las 500 empresas más grandes del mundo han desaparecido. Y cuando se estudian los casos, se evidencia que estas empresas no lo venían haciendo mal. De hecho, lo venían haciendo muy bien, pero por alguna razón, mucho tiene que ver la tecnología en algunos casos, esas empresas desaparecieron. Y contrario a lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de las expectativas de vida de las personas que siguen aumentando, la expectativa de vida de las empresas ha decaído en los últimos años a unos 15, cuando en 1955 la expectativa de una empresa era de 75 años. Yo creo que ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el 2012 la enciclopedia británica anunció que después de 200 años esa era la última edición impresa que iban a sacar. Y volviendo un poco al punto que les decía anteriormente, pues la enciclopedia británica lo venía haciendo muy bien. De hecho, no es que uno diga, es que dejaron de imprimir la enciclopedia justamente porque la enciclopedia estaba decayendo, ya los investigadores o el nivel de los investigadores no era el mismo. Al contrario, cada vez era mucho mejor. El primer mensaje que quiero compartir con ustedes es que hacer bien lo que venimos haciendo hoy no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Hay que empezar a hacer cosas nuevas y diferentes. Y me gustaría compartir con ustedes, digamos, quizás ustedes también han sentido la necesidad o la presión de cómo los espacios como las bibliotecas se han venido transformando. Y la gran clave es cómo reinventar estos espacios. Carlos nos hacía una excelente presentación de cómo las tecnologías, las nuevas aproximaciones al aprendizaje es parte de reinventarse. Encontré un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes que me pareció muy interesante. Y es este laboratorio creado en la biblioteca de la Universidad de Yale. Este es el primer laboratorio de humanidades digitales creado en la biblioteca de la universidad. O sea, este no es un proyecto de un grupo de investigadores. Este no es un proyecto de estudiantes. Es un proyecto de la biblioteca. Y es que muchas bibliotecas hoy de muchas universidades están empezando a gestar proyectos como este laboratorio de humanidades digitales. Ustedes los pueden ver en la página web e indagar un poco más. Y lo que me llamó la atención de este tipo de proyectos es que el cambio que están teniendo las bibliotecas no necesariamente tiene que ver con solo cambios en los espacios. Estamos hablando de que hoy las bibliotecas son espacios para el aprendizaje, son espacios para la colaboración y son escenarios para compartir conocimientos. Ese gran cambio que está surgiendo hoy en las bibliotecas parte de un nuevo enfoque. Y es que hoy las bibliotecas no necesariamente deben pensar solo en los servicios, en las tecnologías que pueden implementar, en los espacios que obviamente hay que adecuarlos, sino que las bibliotecas también son generadores de proyectos de innovación. El laboratorio que veíamos de la Universidad de Yale es un proyecto de innovación gestado en la biblioteca. Lo otro es que muchas de las bibliotecas han empezado a adoptar metodologías de diseño que vienen de la innovación y el emprendimiento porque seguramente crear algo nuevo no necesariamente implica, ok, ahora nos vamos a sentar los directores de la biblioteca y vamos a decir, bueno, ¿qué proyecto hacemos? Sino que hoy hay herramientas, hay metodologías, hay procesos desde el diseño que nos ayudan a construir y en lo cual quisiera compartirles ahora un poco más. Y lo otro es que son abiertas a incluir prácticas de otras disciplinas. Hoy muchas bibliotecas han empezado a trabajar bajo la filosofía de proyectos, a involucrar metodologías nuevas de innovación y emprendimiento y a involucrar nuevas disciplinas. El enfoque tiene que ver con dos variables. Una variable que es la que comentaba Carlos es cómo hoy las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías están impactando estos espacios como las bibliotecas. Pero la otra variable que es aparte de la tecnología tiene que ver con los usuarios y es que ustedes no van a tener que mirar o copiar lo que están haciendo otras universidades, lo que están haciendo en otras bibliotecas, sino que precisamente el éxito de cualquier cosa nueva que ustedes saquen tiene que ver con qué tanta tecnología nueva la están imprimiendo, pero también que tan bien conocen a los usuarios. Al final ustedes deben tratar de enganchar a los usuarios que ustedes tienen y los usuarios que ustedes tienen son diferentes a los usuarios de otra universidad, de otra biblioteca, de otro país. Cada uno tiene comportamientos, cada uno tiene hábitos diferentes y hoy el foco está en que si entendemos muy bien los usuarios, probablemente adoptar una tecnología va a ser mucho más exitosa, porque no solamente es traer una tecnología y colocarla y decir, ok, en esta biblioteca ya tenemos realidad aumentada, ya tenemos inteligencia artificial, sino cómo los estudiantes pueden usar este nuevo espacio para crear cosas y necesitamos entenderlos a ellos. Para esto hay muchas metodologías como Design Thinking quizá es la más conocida o Lean Startup también o Customer Development, donde lo que hay es una serie de conceptos, métodos y herramientas que permiten a cualquier tipo de entidad. O sea, esto no estamos hablando que se está aplicando solo en las empresas privadas o que esto solo se aplica a empresas con ánimo a lucro, sino en cualquier tipo de institución. Hoy la aproximación desde la innovación es un poco lo mismo. ¿Cuál es? Ser más creativos e innovadores es un punto del que les hablaba inicialmente. Segundo es que no tenemos que hacerlo a la manera tradicional. Si nosotros pensamos en qué cosas nos inventamos o reinventamos en nuestro espacio de la biblioteca, pues hoy hay herramientas, hay metodologías y hay procesos que nos ayudan a facilitar el proceso. Entonces, parte de lo que hoy hay es una gran gama de herramientas que ustedes pueden empezar a usar y de metodologías que ustedes pueden empezar a usar para desarrollar esos nuevos proyectos. Por ejemplo, insertar una nueva tecnología en la biblioteca es un proyecto nuevo y tendríamos que pensar cómo desde la biblioteca impulsamos para que esa tecnología que compramos o esa tecnología que incluimos dentro de los servicios de la biblioteca sea adoptada de la mejor manera por los estudiantes. Y más que hablarles hoy de las metodologías y cuáles son las herramientas y cuáles son los métodos que hay, lo importante aquí es que la innovación pasa primero por transformar quizá la forma en la que pensamos y por eso se habla como de la mentalidad de innovación que hay que tener. Cuando hablamos de mentalidad de innovación es lo primero que las metodologías hoy y las herramientas que se usan en innovación, primero están centradas en el usuario y no solamente en la tecnología. La tecnología ya existe. Es muy fácil de alguna manera y por ejemplo con los casos que nos mostraba Carlos es mucho más fácil para ustedes adquirir esas tecnologías porque existen empresas como Ingenio Colombiano que las aproximan rápidamente hacia las bibliotecas. ¿El éxito dónde está? En que ustedes puedan identificar cuáles son aquellos gustos, cuáles son aquellas motivaciones y emociones de los usuarios y eso es parte de lo que ustedes tienen que descubrir, cómo ellos lo podrían apropiar de manera más fácil. Lo segundo es que si ustedes piensan en desarrollar proyectos de innovación, pues no tienen que sentarse y pensarlos y ahora decir, bueno, ¿ahora qué proyecto nos inventamos? Venga, nos sentamos y nos inventamos un proyecto. Las metodologías de innovación tienen un elemento fundamental y se basan en la colaboración. O sea, este no es un proyecto o los proyectos que ustedes tienen que inventarse o que quisieran reinventarse, no necesariamente lo tienen que inventar ustedes. Es justamente co-crear. Es sentarnos con estudiantes, es sentarnos con investigadores, o de sentarnos con docentes y crear un escenario de colaboración. El otro elemento clave en términos de la mentalidad innovadora es que se debe generar experimentación. Si ustedes van a hacer algo nuevo, mucho de lo que ustedes vayan a hacer se van a equivocar muchas veces. Y las metodologías y las herramientas lo que permiten es experimentar de manera rápida y segura. Porque si no nos equivocamos, seguramente no estamos haciendo nada nuevo. Estamos copiando lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos el año antepasado. Cuando nosotros queremos desarrollar un proyecto nuevo que no hayamos hecho, crear un laboratorio, crear un nuevo servicio, pues muchas cosas de las que vayamos a crear no nos van a quedar tan bien a la primera. Y por eso necesitamos experimentar. Y hoy hay muchas herramientas que nos permiten experimentar. Y finalmente el otro elemento clave en la mentalidad de innovación tiene que ver con aprender a jugar. Si el proceso es aburrido, nosotros siempre decimos las ideas que van a salir son aburridas. Parte de los grandes descubrimientos, de los grandes avances de tecnología, de todo lo que uno escucha cuando es llamativo o exitoso, uno siempre ve detrás la pasión y la emoción con la que la gente habla. Y nosotros hemos descubierto que aproximarse a procesos de innovación, a veces uno dice, es que yo no soy muy creativo, yo no soy muy innovador, eso realmente no es para mí. Una manera interesante para promover la innovación tiene que ver con los juegos. Nosotros desarrollamos una metodología que se llama Wake Up Rem. Wake Up Rem es que nosotros hemos adoptado las mecánicas y las dinámicas y ciertas actividades de juego para promover la innovación, para que gente de diversas, de diversas profesiones, de diversas emociones también, y diversas expectativas puedan empezar a aproximarse a la innovación de una manera segura. Muchas veces la gente piensa que está jugando, pero en realidad está trabajando y esto es muy importante. El desafío que ustedes tienen como centros de educación es cómo hacer que las bibliotecas se conviertan en espacios de descubrimiento, de creatividad, donde fluya la innovación. Ahí está el gran desafío. Como les decía anteriormente, no solamente tiene que ver con cómo adoptamos una nueva tecnología, y como digo, ahí en eso el experto es ingenio colombiano, sino cómo hacemos para que justamente los estudiantes usen esa nueva tecnología para crear algo nuevo. Cómo hacemos para que los docentes usen estas nuevas tecnologías para que lo que creemos aquí en la universidad, en nuestra universidad, sea diferente a lo que en otra universidad hacen, inclusive teniendo las mismas tecnologías. Ahí está el reto, donde las bibliotecas realmente se convierten en escenarios vivos, en escenarios de creación. Y parte de eso tiene que ver con romper algunos paradigmas. El primero tiene que ver mucho con la mentalidad, y es que innovar de pronto no es para nosotros. Hoy innovar es un requisito, como les decía al principio, creo que es una presión que todos tenemos hoy sobre nuestras cabezas. En nuestras organizaciones nos dicen, ok, ¿qué nos inventamos? Tenemos que ser mucho más creativos e innovadores. Innovar es para todos, independientemente del sector, independientemente de si somos públicos, de si somos privados. Esa es hoy una condición. Como en el siglo pasado la condición era afinar muy bien los procesos, estandarizar las cosas, hoy el gran desafío es, tenemos que ser mucho más creativos e innovadores, y reinventarnos si lo que queremos es perdurar en el largo plazo. Lo segundo, el paradigma de la adquisición, la adquisición de nuevas tecnologías o de nuevas herramientas, eso es suficiente y con eso hacemos toda la tarea y nos ponemos al día. Parte o adecuar espacios, ok, renovamos el espacio y ahora este espacio de la biblioteca parece más un co-working, donde la gente viene y puede conectar sus dispositivos y es un entorno chévere. Ok, eso tampoco es suficiente. Entonces necesitamos romper el paradigma de que si solo cambiamos el espacio y tenemos una tecnología, nos ponemos al día. El otro paradigma tiene que ver con cómo nos vemos más allá de la difusión y la distribución de la investigación y el conocimiento. Cómo hacemos de este un espacio mucho más vivo. Porque finalmente lo que queremos es reinventar el futuro de la educación y el aprendizaje. Y esa no es una tarea sencilla, esa no es una tarea fácil, es quizás el gran reto. Hoy la educación se está reinventando, es mucho más asequible, es mucho más divertida, es mucho más democrática. De modo que la competencia que ustedes tienen como institución de aprendizaje y de conocimiento es muy grande. Carlos mencionaba algunos ejemplos del aprendizaje virtual, del nanoaprendizaje, del aprendizaje basado en proyectos. Entonces todo eso hoy se convierte en competencia que ustedes tienen. ¿Qué necesitan tener en cuenta? Uno, es clave que ustedes piensen quiénes son sus usuarios y para eso las metodologías les ayudan mucho. Segundo, el proceso debe ser colaborativo, ustedes no se la deben inventar solamente. Tercero, el desarrollar proyectos, el reinventarse como espacio de educación y aprendizaje. Necesita que ustedes se apropien de nuevas herramientas y metodologías. Uno no puede decir, ok, hagamos un proyecto como lo veníamos haciendo antes, sino si queremos reinventarnos, necesitamos acercarnos a estas nuevas metodologías y divertirse mucho en el camino. Creo que se está acabando el tiempo y es, si nosotros tenemos que pensar que el gran reto es cómo aprenderán nuestros hijos, cómo será la forma en la que nuestros nietos aprenderán. Como estamos aprendiendo hoy, está cambiando mucho y como decía Carlos, cuando nosotros aprendimos era muy diferente. Pero esto va a cambiar cada vez más rápido en el futuro. Y no solamente nos vamos a diferenciar por las tecnologías, no solamente nos vamos a diferenciar por el espacio que tenemos. Nos vamos a diferenciar cuando seamos capaces de construir un espacio donde estimule el pensamiento crítico, donde estimule el pensamiento creativo, donde estimule la experimentación, donde estimule la colaboración. Y ahí es donde las herramientas y las metodologías de innovación pueden ayudarles a ustedes. Son también herramientas que ustedes tienen para pensar y reconstruir este nuevo espacio y que quizás ese sueño que tenemos de reinventar el futuro de la educación y el aprendizaje para nuestros nietos, para las futuras generaciones, parta de una idea que surgió entre ustedes, que la crearon a ustedes en un espacio de creatividad e innovación. Esto era todo lo que quería compartirles. Sé que es como una versión muy comprimida, pero quería dejarles el enfoque de cómo hoy las metodologías y las herramientas de innovación pueden ayudarles a implementar mejor y de manera mucho más efectiva las nuevas tecnologías ETE. Muchas gracias a todos. Le doy el paso a Diana. Bueno, Nelson, muchas gracias por esta intervención. Muy interesante la exposición. Vamos a hacer un sondeo nuevamente para interactuar con ustedes y para escuchar sus opiniones. Va a ser la misma metodología. El sondeo va a aparecer con unas inquietudes en sus pantallas. Los invitamos a responder de acuerdo a lo que ustedes decidan. Entonces, los invitamos a dar respuesta al sondeo. Gracias. Bueno, muchas gracias por dar respuesta a este sondeo. Vamos ya para terminar las presentaciones de nuestros panelistas a invitar al ingeniero Julián Cruz, quien nos presentará el día de hoy la nueva plataforma Virtual Pro 2019. Julián es socio fundador del grupo INCO, director y creador de Virtual Pro. Es ingeniero químico, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Profesional líder en el proceso de gestión de conocimiento desde entornos virtuales de aprendizaje y la integración del e-living y las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, pues, le damos una bienvenida al ingeniero Julián para que nos muestre lo que tanto estamos esperando y es el conocer la nueva versión de Virtual Pro 2019. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias y gracias también a nuestros dos panelistas, al ingeniero Carlos y a Nelson, que nos presentaron dos puntos de conexión muy interesantes. El primero, la tecnología educativa, la ECTE, y cómo puede una buena implementación de la ECTE lograr procesos de transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el otro punto de conexión de cómo las bibliotecas pueden incorporar metodologías de innovación con la ECTE y con cualquier otro proceso, precisamente para que se dé esa gestión de conocimiento y una gestión efectiva del conocimiento. Aprovecho para saludar a todas las bibliotecas que cuentan con suscripción institucional a Virtual Pro y que están conectadas en este momento, y también a todas las bibliotecas y entidades educativas en particular que están asistiendo a este webinar para conocer la nueva plataforma de Virtual Pro. ¿No está? ¿No está compartido? Bueno, qué pena, no había activado la cámara. Ahora sí creo que están viendo y están viendo también mi pantalla. Bueno, y como les decía, este webinar para conocer la nueva plataforma de Virtual Pro 2019. Con algunos de ustedes, muchos de ustedes, de las personas que están conectadas en este momento, funcionarios de biblioteca, directores, referencistas, nos conocemos personalmente y con ustedes hemos cultivado una relación por varios años compartiendo la misma misión y es la de gestionar conocimiento desde las bibliotecas como centros de recursos para la investigación y el aprendizaje. Esta misión la seguimos compartiendo. Y lo que ustedes van a ver hoy es el fruto de trabajo de más de dos años en la preparación de esta nueva plataforma, pero con un ADN corporativo de más de 17 años en la cual presentamos una nueva alternativa de la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como lo expresaba muy bien Carlos, y el e-learning para que gestionemos conocimiento creativo, como lo decía Nelson, desde sus bibliotecas. Antes de presentar las nuevas secciones de Virtual Pro, quiero entrar en contexto. El doctor Pablo Blugarri, director y fundador del Centro de las Gaviotas, una comunidad ubicada en, como lo dice él, en medio de la nada, en la orinoquía colombiana, en el Bichada, dice que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, permítame entrar en contexto de la nueva plataforma Virtual Pro haciendo un pequeño, muy, muy, muy pequeño recorrido por la historia de las bibliotecas. Y es que, de hecho, si hacemos este recorrido por la historia de la humanidad en sí, nos podemos dar cuenta de la importancia que han tenido las bibliotecas como centros de información y difusión del conocimiento para toda la humanidad en todos los niveles. Y es que muy bien lo expresaba ahora Nelson, las bibliotecas hoy cumplen un papel también del servicio social y asumen un papel como centro de acceso a las nuevas tecnologías. Carlos presentaba algunas de las tendencias y es cierto, hemos visto cómo a través de la historia de la gestión del conocimiento hemos pasado en las bibliotecas de manejar recursos, por ejemplo, desde las tablillas de arcillas hasta hoy la integración de inteligencia artificial. Entonces, la biblioteca no solo debe poner únicamente a disposición de los usuarios documentos de cualquier tipo de soporte, sino también facilitar la posibilidad de usar esta tecnología para dar un adecuado acceso a las herramientas. Esto quedó, digamos, manifiesto en algunas de las declaraciones importantes que han influenciado a las bibliotecas, como ya es el manifiesto de la UNESCO de 1994, la declaración de Combenaga de 1999 y la misma declaración de Bolonia también del mismo año. Quiero hacer un paréntesis en este, digamos, contexto histórico, que en la historia de las bibliotecas han existido muchos saltos cualitativos, pero quiero detenerme en uno en particular y es en el Renacimiento, con la imprenta. En ese entonces hubo varios puntos de conexión. El primero, la universidad y el crecimiento de las universidades, el aumento de la demanda del libro, el incremento del poder adquisitivo de los europeos, el avance de la ciencia de los metales, el desarrollo también de la industria del papel. Tal vez hubo muchos más, pero esta conexión de estos puntos hizo posible este salto cualitativo del libro como tal y también de las bibliotecas en la gestión del conocimiento. Ahora, preguntémonos, ¿cuáles son los próximos saltos cualitativos? Carlos nos recordaba algunas tendencias, pero ¿cuáles serían esos saltos cualitativos si tenemos en cuenta las nuevas tecnologías de información y comunicación, el e-learning, la e-tech, la tecnología educativa que nos presentaban con todos sus hijitos, el VR, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad vista, el visual thinking, la conectividad, el big data y su influencia en el manejo de los datos, el internet de las cosas, la industria 4.0, el blockchain, la inteligencia artificial y algunas de sus áreas como el machine learning y los chatbots. ¿Cuáles serían esos saltos cualitativos que nos presentan o que podemos desde las bibliotecas hoy para ser y lograr, digamos, una innovación en la gestión de las bibliotecas digitales? Entonces, es en este contexto que yo los quiero invitar a soñar, ¿sí? Los quiero invitar a soñar en la transformación que pueden tener sus bibliotecas y es que precisamente nosotros como proveedores tenemos que estar a ese ritmo de la transformación de estas nuevas tecnologías y de cómo incorporamos esa articulación de las nuevas tecnologías y el aprendizaje para gestionar conocimiento efectivo en las organizaciones. Y es por eso que les presentamos la nueva plataforma Virtual Pro 2019 que actualmente está en más de 100 bibliotecas en diferentes países de América Latina. México, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Panamá y no solo presencia en bibliotecas sino una incidencia en más de 100.000 suscriptores directos, usuarios personales. Con este contexto permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes imaginó que desde sus bibliotecas podrían visitar una planta industrial? Pues, les presento escenarios inmersivos. Escenarios inmersivos es la nueva sección de Virtual Pro que precisamente presenta este tipo de escenarios que nos presentaba Carlos Andrés ahora. Imaginen, yo sé que hay muchos funcionarios de biblioteca, pero también hay docentes, supongo. Imaginen que ustedes están saliendo de biblioteca y se encuentran a un grupo de estudiantes. Se saludan con el grupo de estudiantes que va, está ingresando a la biblioteca y en un diálogo, pues, le preguntan que, bueno, que qué vienen a hacer y uno de ellos les diga que viene a visitar una planta de tratamiento de aguas residuales a su biblioteca. Y otro le diga que viene a conocer por realidad virtual el proceso del vino. Y usted con orgullo lo lleve a una sala acondicionada para esto que cuente con su biblioteca. Esta sección presenta prácticas realistas y experiencias simuladas bajo escenarios inmersivos. Experiencia de recorridos virtuales por plantas. Es la ECTEC que nos presentaba Carlos. La tecnología educativa para mejorar el desarrollo profesional. No me voy a detener a navegar uno de los procesos pero sí quiero rápidamente ingresar a esta sección que las universidades que ya tienen suscripción institucional pueden hacerlo desde sus accesos en biblioteca y las entidades que no, pues, que tengan demo o pueden solicitarnos el demo. Desde esta sección el usuario va a poder, por ejemplo, como les comenté, hacer un recorrido virtual por una planta de producción de vino. Hacer un recorrido virtual por una planta de ensamble de bicicletas. También por una planta de tratamiento de aguas. Interactuar con un simulador de ensayos de tracción con operaciones de fresadora, con una fabricación mecánica por electrovisión por hilo y otros procesos industriales. Esta sección, como todas las secciones de Virtual Pro, va a seguir creciendo año a año. Ponemos a disposición esta nueva sección de escenarios inmersivos precisamente para que se dé esa integración de la ECTEC en los procesos de transformación profesional y podamos tener y podamos nosotros también ser facilitadores en ese proceso de gestión de conocimiento. Permítanme volver a la presentación y antes de presentarles la siguiente nueva sección de Virtual Pro, quiero que miren esta imagen. The Boy Who Harnessed the Wind, El Chico Que Domó el Viento. Esta es una película disponible en Netflix. No sé si alguno de ustedes la han visto, pero es una película muy, muy, muy interesante que presenta la experiencia de William Kahnwamba, un niño basado en la memoria de él, que es un joven de la República de Malawi que decide ayudar a personas de su pueblo que están huyendo de hambrunas y difíciles condiciones humanitarias, construyendo un molino de viento para extraer agua del subsuelo y de esta manera llevar agua a la comunidad. Y lo hizo después de leer un libro en inglés, el cual era un lenguaje que él no manejaba bien y que le explicó los pasos para la creación de este molino de viento y pudo transformarlo en una realidad. Esta película es protagonizada y dirigida por un actor africano, Chiwetel Ejofor y producida por la BBC. Yo quiero invitarlos y principalmente a las bibliotecas a que lo vean porque es una película muy interesante y que a nosotros nos inspiró en esta nueva sección de procesos industriales. Y quiero presentarles unas imágenes rápidamente de este film. aquí vemos a la directora de biblioteca y ustedes ven el fondo el fondo de hecho es la biblioteca es el archivo ahí vemos algunos como letreritos uno dice matemáticas otro dice ciencias esta era la directora de biblioteca y esta era la biblioteca ustedes dirán no, pero esto es hace 100 años en realidad esta historia fue una historia de la vida real y ocurrió hace 14 años de repito de la vida de William Canwamba esta imagen William empezó a estudiar pero lo echaron lo expulsaron porque sus papás no pudieron pagar su educación él después de haber sido expulsado fue a la biblioteca y siguió yendo a la biblioteca y comenzó a buscar libros de ingeniería y de ciencia aquí vemos una fotografía que es clave en esta película y es donde William Canwamba encuentra un libro titulado Using Energy o Cómo usar la energía el libro fue clave para su proyecto de innovación y y por qué digo innovación porque la innovación no sólo consiste en grandes tecnologías que nos sorprenden y nos dejen boquiabiertos sino también en la respuesta de la perspectiva social de un grupo de personas con la capacidad de crear que genere desarrollo a su comunidad en esta imagen vemos a William con su grupo de amigos elaborando un prototipo no conocida de metodologías de innovación y desarrolló un prototipo de baja resolución que probó testió y lo construyó con lo que encontró en un basurero de chatarra y validó este prototipo probándolo con un con un pequeño radio y desde ahí emprendió todo un proyecto para construir el molino para la aldea con todos los obstáculos aquí vemos en esta escena de la película como William está montando el dínamo y si alcanzamos a ver ahí vemos el marco de una bicicleta ahí está ahí está el eje la rueda de la bicicleta y precisamente ese fue uno de los grandes obstáculos porque era la bicicleta de su papá ellos eran muy pobres eran granjeros y no habían podido cultivar por la sequía y por las inundaciones en invierno por diferentes contextos pues que los invito a ver la película y uno de los grandes reyectos fue que el papá le diera su bicicleta porque él él le decía yo puedo traer agua y aquí vemos en esta escena cuando toda la comunidad ayuda a construir la torre el molino la torre que soportaba el molino y aquí lo vemos a él finalizando como el ensamble del molino de viento para finalmente aquí ver el molino en producción llevando agua a toda la comunidad entonces miren lo importante como un niño de 13 años ¿sí? le dio respuesta a lo que el gobierno no había podido o no había querido hacer ¿sí? miremos el poder de lo pequeño William después fue llevado a TED a las charlas que todos conocemos de TED y quiero dejarles unas frases que considero importantes para el contexto que estamos viendo y el lanzamiento de Virtual Pro y por qué nos inspiró esta nueva sección de procesos industriales él dice cuando dejé la escuela fui a la biblioteca y leí un libro llamado ¿cómo usar la energía? así obtuve la información sobre los molinos luego construí uno suena fácil nosotros que abrimos el grifo de la llave ya tenemos agua pero fue un gran logro y aquí vemos el rol en este sencillo acto vemos el rol de las bibliotecas como centro de recursos para la investigación y el aprendizaje y en definitiva para estimular la retroalimentación y el trabajo colaborativo de toda la comunidad podríamos titular esta película también como William fue William Kumbamba fue a la biblioteca y aprendió cómo domar el viento esta historia fue repito una de las que inspiró esta sección de procesos industriales porque esta sección de procesos industriales como lo vamos a ver precisamente es una sección donde los estudiantes podrán conocer un proceso y después ponerlo en práctica en sus casas o en laboratorios pero antes de presentarla quiero mostrarles un documento disponible en Virtual Pro del centro de las gaviotas precisamente el que les comentaba al comienzo que es un manual para instalar molinos de viento en este caso es un molino de doble efecto que este molino tuvo un mereció un premio internacional el diseño de este molino mereció un premio internacional y este manual está disponible en Virtual Pro tal vez no es una realidad virtual tal vez no es un escenario inmersivo pero yo les hago esta pregunta ¿cuántas comunidades de nuestros países y los que son colombianos que están asistiendo lo saben no tienen acceso a agua potable y cuántas han implementado tecnologías tan sencillas económicas sustentables y útiles como esta pues este pues este es otro proyecto que que inspira también a Virtual Pro y el cual digamos inspiró como les digo esta nueva sección que que en la cual planteamos esta pregunta esta que ven aquí creando productos desde biblioteca y es precisamente eso que desde la biblioteca podemos crear productos claro que sí y ustedes pensaron que integrando diferentes metodologías de investigación aprendizaje en las bibliotecas podíamos desarrollar productos pues nosotros con esta sección hemos articulado el aprendizaje basado en proyectos y la iniciativa CDIO para que precisamente el estudiante pueda conocer esos procesos y ponerlos como lo mencionaba anteriormente en práctica en sus casas y en sus laboratorios y de esta manera elaborar productos cárnicos lácteos panificación agroindustria cerveza artesanal hemos comenzado por estos pero queremos ampliarlo mucho más de hecho ya estamos trabajando en digitalizar y poner una herramienta interactiva para en esta inspiración basada de William y Gaviotas cómo montar un molino de viento utilizando este material multimedia pedagógico que es material de primera calidad elaborado por un equipo interdisciplinario es una nueva alternativa que integramos las nuevas tecnologías de información y comunicación y el e-learning para gestionar conocimiento creativo desde sus bibliotecas veamos rápidamente unos pasos de elaboración de cerveza en casa como lo dijo Diana yo soy ingeniero químico yo soy ingeniero químico de formación y conozco el proceso industrial de la cerveza y sé lo complejo a nivel industrial que es por la enramada de operaciones y de variables que se manejan pero con una buena integración de este material con estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos iniciativas se dio podemos construir herramientas como esta en la cual le podemos presentar al estudiante un material multimedia infográfico para que pueda elaborar cerveza en casa este es no voy a avanzar mucho aquí lo dejo en veremos para que ustedes también queden con la iniciativa de verlo y bueno aquí presenta los ingredientes que a nivel industrial serían las materias primas y los insumos se presentan después los utensilios que a nivel industrial serían los equipos y accesorios para después pasar al procedimiento que a nivel industrial serían las operaciones unitarias ahí vemos un paso a paso y bueno dejémoslo hasta ahí para que ustedes puedan llegar más allá y hablando del caso de la cerveza no solo se presenta la elaboración casera se presenta la historia de la cerveza el proceso semi-industrial de la cerveza y el proceso industrial de la cerveza con este material de una manera práctica sus instituciones podrían incluso articular un curso para el aprendizaje de cerveza y de esta forma también monetizar porque no de alguna forma la inversión que ustedes están haciendo en este tipo de herramientas como lo es Virtual Pro bueno rápidamente porque por tiempo quiero pasar a las otras secciones esta es nuestra nueva próxima sección que es el repositorio digital de infografías en la cual aplicamos una de las tendencias que mencionó Carlos y que también mencioné yo al comienzo que es el visual thinking este es un repositorio digital de más de 300 recursos multimedia clasificados por áreas temáticas el visual thinking es o pensamiento visual nos ha acompañado desde la infancia desde desde siempre nos ha acompañado el visual thinking de hecho los bebés aprenden así pero esta inteligencia no se da en todos los contextos y la vamos perdiendo con el cuando entramos al colegio y después cuando entramos a la universidad este repositorio digital de material multimedia y pedagógico pretende que se inserten este material infográfico en esos procesos de enseñanza aprendizaje entonces aquí entra nuestra sección de infografías permítame ya por tiempo no voy a ver alguna pero aquí por ejemplo vemos algunas infografías en áreas temáticas como agricultura ciencias aplicadas ciencias naturales diseño y modelado energía equipos y accesorios gestión de administración tecnología química industria de alimentos manufactura y reproducción y medio ambiente el usuario puede filtrar las infografías y aquí por ejemplo filtré energía tenemos biodiesel petróleo gas natural un laboratorio virtual de energía eólica energía solar celdas solares y bueno ahí le pueden cargar los más de los resultados disponibles son más de 300 recursos que repito el docente puede articular a sus procesos de enseñanza aprendizaje volvamos a nuestra presentación para dar paso a nuestra siguiente nueva sección el repositorio digital de videos los videos como herramienta de aprendizaje todos tal vez hemos aprendido de alguna forma por videos entonces en este en esta sección presentamos un espacio con material seleccionado de videos relacionados con procesos industriales y administrativos son más de 3000 videos clasificados por áreas temáticas conferencias webinars clases magistrales ponencias son recursos de este tipo con los cuales uno puede acceder a clases en diferentes universidades de otros países en diferentes áreas temáticas entonces aquí también tenemos nuestra sección de videos por tiempo no voy a entrar alguna pero aquí tenemos las mismas secciones que veíamos información de infografías pero también clasificado para videos aquí vemos está cargando un video de How Big Data Can Provide Real Time Business Intelligence cómo los datos masivos pueden brindar inteligencia de los negocios en tiempo real y así como este ejemplo hay cerca de 3000 disponibles en Virtual Pro para la gestión de conocimiento también continuamos con nuestras secciones tradicionales nuestro repositorio digital de revistas en donde puede acceder a un repositorio digital de más de 170 revistas recordemos que Virtual Pro es una publicación académico-científica está indexada en el índice de actualidad iberoamericana cuenta con un comité editorial internacional que estructura cada decisión para que pueda ser integrado en los procesos de investigación y formación no es una revista convencional cuando la conozcan se van a dar cuenta ahí en la imagen podemos ver algunos de los ejes temáticos gestión ambiental tecnología fotocatálisis recubrimientos industriales logística soldadura cuando entran a cada edición se van a dar cuenta que es una edición construida no sólo para presentar artículos sino es una edición construida pedagógicamente para que pueda ser articulada en procesos de formación y obviamente pues nuestra base de datos nuestro repositorio digital de información en donde optimizamos el acceso al depósito de conocimiento son más de 13 mil recursos los cuales los usuarios pueden acceder artículos tesis libros manuales guías técnicas y de esta forma optimizar como lo decía el acceso al depósito de conocimiento que es uno de los pilares en la gestión del conocimiento quiero presentarles como una funcionalidad final un recurso que llamamos mi virtual pro desde mi virtual pro los docentes los estudiantes van a poder organizar recursos para sus clases y organizar el sílabus el sílabo el docente muchas veces la incorporación de los recursos electrónicos digitales que tienen las bibliotecas no se ve bien implementado porque el docente no tiene tiempo no es fácil de usar tiene que conectar varias herramientas pensando en eso hemos creado mi virtual pro desde donde el usuario el docente o el estudiante puede crear su propio áreas temáticas su propio sílabus por ejemplo aquí estoy cargando uno está dentro de mis temas en agroindustria y creé una carpeta que se llama cerveza aquí en cerveza vinculé seis documentos de biblioteca un artículo aquí un trabajo de curso otro artículo otro artículo un informe un reporte un artículo también articulé una revista aquí está y puedo acceder a la revista articulé incluso una noticia si dupont celebra la apertura de una planta de etanol articulé en escenario inmersivo articulé dos procesos industriales articulé dos infografías proceso de elaboración de cerveza y fabricación artesanal de cerveza e ingresé un video de esta forma imagínense los docentes creando sus propios sílabos y como desde virtual por puede apoyar las clases que ellos dan y de esta manera y como lo mencionaba Carlos en esa imagen que veíamos de los estudiantes durmiendo sin clase poder utilizar estos recursos en esos procesos de enseñanza y como lo hace de una manera muy sencilla voy a entrar por ejemplo a esta infografía que es petróleo aquí vemos una etiqueta en esta etiqueta se le hace clic y aquí el usuario va a poder guardar el recurso y ya le queda guardado automáticamente en su zona de mi virtual pro desde donde también va a poder configurar su cuenta bueno volvamos aquí nuestra presentación y les tengo otra noticia y es que no nos vamos a detener estamos trabajando en recursos de realidad virtual realidad aumentada revistas especializadas y contenido y contenido por demanda que vamos a también incorporar próximamente en los recursos disponibles de virtual pro y como preámbulo a esto no me voy a demorar porque pues por tiempo y ya lo expuso carlos estamos trabajando en algo que estamos llamando showroom wall de equipos industriales y es poder utilizar una pared como un showroom para presentar por realidad aumentada equipos y que el usuario se acerque a una pared y que esa pared pueda gestionar conocimiento interactuando con equipos de la industria necesitamos simplemente una pared una pared la cual podamos disponer y montar este showroom y los estudiantes los docentes cualquier persona desde su dispositivo móvil puede acceder a este a este showroom imagínenselo no solo para un showroom de equipos industriales para un museo virtual o para cualquier área temática estas son vamos las potencialidades que nos brinda el ECTEC y también las potencialidades que nos brinda la innovación bueno pero todo esto la implementación del éxito de virtual pro no sería posible sin una correcta consultoría de implementación y es por eso que la nueva plataforma de virtual pro también incluye una consultoría de implementación que va desde el proceso de implementación con un kit de activación en el cual vamos a acompañarlos en el proceso de implementación y continuar con un proceso de capacitación y usabilidad con talleres aplicados capacitación de uso activación de docentes y estudiantes en la plataforma implementación y la configuración apoyo de los sílabos para los docentes y estudiantes y una constante comunicación de operaciones y servicio al cliente para que precisamente esta implementación tenga un éxito quiero finalizar recordando algunas cosas y planteamientos de la gestión de conocimiento que precisamente lleva un cambio cultural tanto en el propio seno de las organizaciones de las bibliotecas sabrémoslo particularmente y de las personas como del propio sistema económico entonces quiero mencionar cuatro pilares hay muchos más pero primero debemos luchar contra la obsolescencia del conocimiento adquirido durante el paso por las entidades de educación superior debido a los rápidos y continuos cambios tecnológicos no bastará los cuatro o cinco años de enseñanza superior sino que el sistema de aprendizaje deberá durar toda la vida profesional de las personas el long time learning que llaman y ahí las bibliotecas también tienen que jugar un papel importante las universidades y entidades de educación tendrán que articular sus procesos de enseñanza con empresas y gremios es lo que conocemos como la iniciativa CDIO porque la respuesta del estudiante el que sale de la academia tiene que implementarlo es en los gremios y en las empresas y por último se debe suministrar una ecuación continua a los profesionales a lo largo de su desempeño profesional esto implica un uso efectivo del conocimiento de un modo continuo y sin fin y para ello necesitamos crear depósitos de conocimiento y desde VirtualPro lo estamos apoyando optimizar el acceso al conocimiento desde nuestra plataforma mejorar el ambiente del conocimiento y por eso hemos creado estas cuatro secciones escenarios inmersivos infografías procesos industriales repositorio y videos continuamos con nuestras secciones de revista biblioteca y estamos trabajando en el desarrollo de las nuevas tendencias ECTEC para gestionar conocimiento y por último gestionar conocimiento como un activo si todo el conocimiento que yo tengo y yo doy en mi institución educativa no lo gestiono como un activo nada tiene sentido en el proceso educativo miren el ejemplo del niño que domó el viento cuál fue el activo que gestionó la construcción del molino tal vez no se leyó ningún artículo científico bastó un libro que le explicara cómo construirlo pero al final lo llevó a cabo y gestionó el conocimiento como un activo y construyó un molino de viento que generó y desarrolló la comunidad de esta misma forma todas las herramientas todos los esfuerzos de innovación que pongamos tienen que tener este fin gestionar conocimiento como un activo de nuevo los invito a soñar el futuro de las bibliotecas y no solo el hecho de estas actualizaciones que presentamos de Virtual Pro yo los invito a que pensemos en nuevas ideas que podamos trabajar en conjunto en Virtual Pro ofrecemos esta plataforma pero desde Ingenio Colombiano con sus dos líneas Virtual Pro Virtual Plan en alianza también con Centro de Innovación estamos en la capacidad también de ayudar en esos procesos de transformación de las bibliotecas digitales bueno a todos muchas gracias Diana te doy paso para las preguntas y cierre el webinar bueno muchas gracias al ingeniero Julián por esta intervención por la presentación de la nueva plataforma de Virtual Pro quisiéramos hacer el último sondeo aprovechando la intervención del ingeniero Julián entonces vamos a seguir con la misma dinámica se va a activar cada una de en sus pantallas se va a activar el proceso de sondeo para que por favor den respuesta entonces en breve momento se aparecerá la encuesta para que por favor den su opinión esta pregunta va a ir dirigida a las universidades que ya cuentan con Virtual Pro y a las que aún no entonces es para ampliar el proceso de presentación de información acerca de Virtual Pro o capacitación en el caso de ya contar con Virtual Pro pues tendrán acceso a la nueva versión de la plataforma bueno hemos terminado con el sondeo y vamos por favor a dar respuesta a sus inquietudes les invitamos a formularlas en el panel de preguntas que aparece en sus pantallas aquí tenemos algunas preguntas que nos han formulado nuevamente un saludo para todas las personas que están conectadas Amparo Peña Ana María Salinas hemos visto un buen auge en este webinar Fernan y Mauricio Jalderón también Marlene Marengo Omar Rivillas Sandra Rincón Sonia Pulido Víctor Manuel Cabana Buenos días a todos les invitamos a formular sus preguntas por favor dirigirlas a los panelistas quienes van a estar en este momento activos para dar respuesta aquí tengo una que formuló Felipe Vargas para el ingeniero Carlos Sánchez y dice si mi institución posee una LMS con protocolo LTI ¿es posible conectar estos recursos dentro del LMS que ya poseemos? entonces esta pregunta invitamos al ingeniero Carlos Sánchez para que por favor nos dé respuesta ¿me están escuchando? ¿Hola? sí, adelante bueno muy bien gracias por la pregunta pues básicamente las herramientas que nosotros hemos construido se pueden llegar a articular a cualquier LMS nosotros tenemos nuestros contenidos montados dentro de nuestra nueva plataforma pero a través de pequeños ejercicios de generación de hipervínculos es posible que dentro de las mismas plataformas LMS y los cursos que se tienen dentro de las universidades sea posible llegar y enlazar estos contenidos digamos de experiencias a través de simulaciones o laboratorios o incluso visitas técnicas para que sean aprovechadas por los docentes en sus asignaturas sin importar si es un curso presencial o si es virtual ya que pues la herramienta sirve para apoyar ambos escenarios ¿sí? lo que llamamos también el blended learning que es una combinación entre la parte presencial y entre la parte virtual entonces queda pues digamos ya como como reto mirar cuál sería el interés de la universidad frente al uso de estas herramientas y cómo poder articularlas como bien decía Julián no solamente es llegar e incluir como tal los productos o las nuevas tecnologías sino generar una cultura de uso de estas nuevas tecnologías ¿por qué? porque es muy muy importante que quienes en este momento apenas las tech son digamos una novedad puedan llegar a entender cuál es la mejor forma de hacer la apropiación de estas herramientas porque si no puede llegar a generar un fracaso nosotros los acompañamos en ese ejercicio y además de llegar y tener simplemente una herramienta novedosa lo que queremos también llegar a integrar es un acompañamiento para que si yo que no tengo ni idea o más bien poca idea de cómo llegar a aprovechar estas herramientas junto con nosotros les vamos a ir guiando en ese proceso para que esa cultura se dé desde los docentes y luego se pueda proyectar hacia los estudiantes allí es donde está la clave entonces creo que esa sería la respuesta efectiva con un bonus adicional muchas gracias ok muchas gracias ingeniero Carlos por la respuesta aquí Doris Elena Martínez dice muchas gracias excelente capacitación Diana Patricia Díaz también agradece a los panelistas por la presentación tenemos una pregunta de Miguel Andrés Guzmán Vargas dice buenos días con mi suscripción tengo acceso a todos y cada uno de los contenidos nuevos en la plataforma me imagino que esta pregunta va dirigida para el ingeniero Julián Cruz bueno esta nueva plataforma para las universidades que tienen vigencia con nosotros años anteriores tiene una tarifa especial y pues se ha ido renovando en la medida en que el periodo de renovación pues va digamos va avanzando para las nuevas instituciones claro adquieren la plataforma y pueden adquirir y tendrían acceso a todo el repositorio tanto de escenarios inversivos procesos repositorio de material multimedia pedagógico de videos y nuestras tradicionales secciones de revista y biblioteca para usuario personal si no estas secciones son exclusivas de suscripción institucional el usuario personal tiene digamos una escasa muestra para acceder a este contenido y tiene que ser a través de los hipervínculos de vinculados en la biblioteca o a través de la configuración que ella disponga para ustedes gracias ingeniero Julián los invito a seguir formulando sus inquietudes aprovechando a nuestros panelistas entonces tenemos otra inquietud y es para el tema de referenciación bibliográfica ¿han pensado en instalar herramientas para gestores bibliográficos en VirtualPro enlazar con RedWords Mendeley Sotero o RIS? bueno esa creo que también es para mí sí actualmente la nueva plataforma trae voy a compartirles pantalla tengo acceso así que tengo no sé ¿ya la están viendo? sí ya la estamos viendo sí ok entonces aquí estoy en uno de los documentos que tengo aquí abierto este es el efecto de malteado de trigo sobre turbidez y la ficha técnica me presenta toda la información del documento entonces primero para poder descargarlo para poder compartirlo en mi VirtualPro y asociarlo a algún tema de sílabos que yo tenga me presenta toda la ficha técnica puedo ver también el metadata y puedo ver también cómo referenciar el documento entonces aquí está digamos la referencia del documento puedo copiarlo al portapapeles y llevarlo pues a donde quiera si este año una de las mejoras que vamos a hacer es que esta referenciación bibliográfica que está basada en la versión 6 de APA podamos articularla a RedWords y otros sistemas esto no está en esta plataforma inicial está la referenciación bibliográfica directa desde VirtualPro tú estás viendo el documento lo ves te interesa lo descargas quieres ver cómo se referencia lo puedes referenciar directamente desde la ficha técnica y este año vamos a trabajar en articularlo con estos sistemas que sabemos es una de las necesidades identificadas en biblioteca ok muchas gracias ingeniero Julián Ingrid Leiva le agradece a todos los panelistas por su intervención Iván de Jesús nos pregunta si hay algunas especificaciones de PC para manejar VirtualPlan esta pregunta va dirigida para el ingeniero Carlos Andrés Sánchez bueno muy bien una pregunta muy importante parte como tal del uso de las nuevas tecnologías también tiene que ver con una concientización frente a los recursos tecnológicos que yo tengo dentro de mi institución y uno de estos elementos es la parte del hardware la disponibilidad también del ancho de banda que yo tengo en mi universidad porque cada vez más si ustedes se han podido dar cuenta los celulares de hace 5 años pues tenían unas características muy diferentes a las que hoy día tienen ¿verdad? entonces en temas de memoria en temas de procesador en temas de espacio bueno en fin así mismo estas nuevas tecnologías tienen alineado como tal un elemento crítico y es que requieren de una calidad o digamos de unas condiciones especiales en cuanto a hardware se refiere en cuanto a ancho de banda etcétera pero lo interesante es que VirtualPlan lo hemos pensado y lo hemos diseñado para que se adapte de alguna forma a equipos que no son tan nuevos es decir si yo quiero llegar en este momento y utilizar VirtualPlan no es necesario que tengan que comprarme el último computador de 10 millones de pesos y tener una sala dotada con este tipo de equipos con un ancho de banda de 50 megas en fin ¿no? puede funcionar y está pensado para ello como les digo en un equipo de aproximadamente unas características que incluyen un disco duro que tenga un espacio de unas 2 gigas libres un procesador de puede ser Core i3 o Core i5 que haya sido digamos liberado hace unos 3 o 4 años atrás todavía se podría llegar a tener este tipo de equipos para poderlo utilizar un ancho de banda de unas 5 megas incluso tal vez con 3 megas pero ya entre menos recursos yo tenga se va a notar que la fluidez digamos del uso de estas tecnologías pues es un poco más lento no quiere decir que no se puedan usar pero si vamos a evidenciar digamos que el rendimiento no es el óptimo entonces lo recomendable que nosotros siempre pues damos esas recomendaciones en el momento en el que entregamos las herramientas y damos las capacitaciones y el acompañamiento es verificar cuáles son los escenarios de recursos tecnológicos que yo tengo en mi universidad como les digo el ancho de banda es importante y también la parte del hardware con los equipos pero virtual plan tiene una una capacidad bien interesante y es que se puede utilizar desde la nube es decir que si yo en mi universidad no tengo estas características le puedo decir a los estudiantes que desde sus casas que muy seguramente ellos iban a tener unas condiciones mejores puedan llegar a utilizar como tal la herramienta entonces hay beneficios digamos que pueden llegar a solventar los perjuicios o digamos las dificultades de las universidades en cuanto a no disponer de lo último de lo último en eso hemos trabajado y está dispuesto así bueno muchas gracias ingeniero Carlos ya por el tiempo vamos a dar respuesta a la última pregunta tenemos bastantes preguntas formuladas quiero proponer la metodología de contestarlas a través de los correos electrónicos porque pues ya estamos llegando al tiempo de final entonces la última pregunta que sería para el ingeniero Carlos Sánchez que es ¿cada cuánto se hace la actualización del contenidos del repositorio? solicitada por Felipe Vargas y como les digo ya después les contestaremos las demás preguntas a través del correo electrónico me despido de ustedes agradezco su tiempo dejo la palabra en manos del ingeniero Julián Cruz para dar respuestas a inquietud muchas gracias por todos los asistentes a este webinar les repito enviaremos el webinar grabado a sus correos electrónicos para que puedan compartirlo o verlo nuevamente y también a las personas que lo pudieron asistir al webinar llegará a sus correos electrónicos entonces muchas gracias vale adelante yo creo que esta pregunta es más para Julián ¿verdad? para Julián bueno la actualización del contenido es podríamos decir que es todos los meses dependiendo del tipo de recurso en biblioteca y en revista la revista es de producción mensual y estamos en alianzas para vincular más revistas de hecho uno de los componentes que mencionaba ahí que vamos a trabajar este año como innovación es revistas especializadas de Virtual Pro Virtual Pro cubre la gama de procesos industriales pero a su vez procesos industriales es muy amplio entonces vamos a trabajar en revistas todavía más especializadas este año vamos a trabajar en una que lo dejo en cógnita no quiero dañar la sorpresa pero vamos a trabajar en una nueva revista y estamos en alianzas con otras revistas para vincularlas también a Virtual Pro pero la revista tradicional se publica mes a mes eso implica que en biblioteca también estemos vinculando cerca de 200 300 documentos mensuales a nivel de repositorio digital de infografías es más complejo por el mismo desarrollo tecnológico que implica pero todos los años vinculamos para este lanzamiento trabajamos en 300 nuevas infografías para este año tenemos otro reto de al menos incrementar en 100 infografías a su vez también procesos industriales nos pusimos la meta de arrancar con 8 procesos estamos arrancando con 10 mejoramos esa expectativa y este año nos plantearemos una meta similar de trabajar unos 10 procesos industriales nuevos frente a escenarios todavía es más complejo porque es el diseño y elaboración de toda una planta industrial ponemos a disposición en este momento tres visitas industriales inmersivas y cuatro escenarios de simulación y esperamos este año trabajar en al menos unos dos nuevos escenarios entonces el repositorio se incrementa todo el tiempo pero también el volumen depende de la complejidad del recurso que estamos poniendo a disposición del usuario gracias Felipe por la pregunta bueno muchas gracias a todos los asistentes nuevamente esperamos que tengan un buen resto de día y bueno seguiremos en contacto con ustedes para informarles acerca de las novedades de Virtual Pro y de acuerdo a sus solicitudes que estén muy bien y 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